Música Hola chicos y chicas ya estamos de vuelta en un nuevo video para el canal Bueno chicos en este video les vengo a traer la nueva actualización de mini worldblock art Bueno esta actualización es la versión 0.34.0 Si ya te lo tienes esa Bueno chicos realmente esta actualización llego hace dos días para las personas que son verdaderas Beta tester son las personas que son viejas o que se han metido al programa de mini world en la play store Bueno chicos realmente solo las personas beta tester lo pueden destardar ya que pues son los primeros que pueden recibir la nueva actualización Para las otras personas globalmente no todos pueden destardar la nueva actualización hasta que lo suban globalmente No se sabe cuando esta semana o el domingo más o menos ya la suben Bueno chicos realmente si ustedes quieren tener esta actualización las personas que no pueden destardarla por alguna razón por espacio o algo Yo les voy a enseñar como descargar esta actualización muy fácil por media fire como siempre lo enseño O por otra o por apetapure o otra cosa Realmente yo les enseño como descargar la nueva actualización Si este video llega a 80 likes haré otro video enseñando eso Bueno chicos les voy a enseñar las novedades de la nueva actualización En pantalla va a aparecer las cosas nuevas y les voy a enseñar las dos cosas más importantes de mini world de la nueva actualización Pero primero como se mira al principio la letra ha cambiado muchísimo Si miramos la letra se enrandó ahora todas las cosas son grandes La letra Como mira todas las cosas son grandes y pues me gustó un poco eso Realmente pues no está mal Y bueno chicos vamos con lo más importante que son los portales o transportadores y las armas miniaturas Bueno chicos estamos con la nueva actualización Realmente con lo más importante Realmente son dos cosas Los transportadores y las miniaturas de armas Ahora podemos personalizar el arma Podemos crear lo que nosotros creamos Podemos hacer metralletas, armas, espada, pico O lo que nosotros creamos y podemos modificarlo en un mods de una espada o cualquier cosa Y ahora podemos hacer muchísimo mods Y podemos transportarnos de la luna a la tierra con estos transportadores Solo hay que pues unirlos y ya Bueno chicos es muy fácil de hacer todo esto Realmente la nueva actualización viene en cosas sorprendentes Porque ahora podemos personalizar el arma Como mira esa arma gigante es la que tengo en las manos Voy a adoptarme en segunda persona Para que miren el arma Pues realmente no es tan fatal Ni nada de eso Tiene unos pequeños errores Porque realmente eso es lo que pasa Y bueno Realmente pues súper genial Ahora podemos transportarnos Podemos hacer portales Podemos crear muchísimas cosas Y les voy a enseñar ahorita Bueno ahorita Realmente es súper genial Y como si alguna persona quiere esa actualización Nada más este video tiene que llegar a los 80 likes Bueno chicos Realmente para las personas que Ya son beta tester Lo pueden descargar por la playstore normal Ya que pues Tienen la actualización Y bueno Les voy a enseñar como funciona cada cosa Y pues súper fácil Y vamos con el video Bueno chicos Vamos con lo primero Que son los transportadores Los transportadores son muy fáciles Se pueden conseguir en el inventario En creativo O en un mapa personalizado Bueno es un mapa personalizado Ya con esto pues Lo podemos trocar normal Esto pues No va a funcionar todavía Porque no está activado Ni nada de eso Para activarlo Necesitamos un bloque de litio O algo que pues De señal Como mira Cuando da señal Aparece un portal Arriba Ya con esto pues Vamos a entrar al bloque Y pues por aquí Aparecen muchas cosas Ya usé nada más Con mirar Ya pues muy fácil Donde dice Punto de transporte Aquí en la parte de arriba Donde estoy trocando yo Pues arriba Donde dice Mostrar puntos Ahí pueden colocar El nombre Del transportador Usted puede colocar Uno O otro nombre Y ya pues muy fácil Ese es el nombre Del transportador Ya aquí donde dice Añadir Es digamos El nombre Donde ustedes quieren ir Como mira Allá hay otros transportadores Y esos tienen nombre Como les digo Uno se llama Uno Y pues Otro dos Y bueno Así se llama Realmente es muy fácil Ya cuando Queremos transportarnos A otro lugar Pues muy fácil Lo colocamos aquí Lo activamos Y colocamos el nombre aquí Digamos que yo me quiero Transportar Al uno Le damos confirmar Y confirmar Como mira Ahora me va a transportar Como mira Me lleva Al uno Que es por acá Y pues así funciona esto Realmente es muy fácil No tiene No tiene tantas cosas Nos podemos transportar De aquí A la luna De aquí Al infierno O muchas cosas Y también podemos hacer portales ¿Cómo? Pues muy fácil Lo que tenemos que hacer Es esto Podemos Con este cubo De transportación Podemos crear esto Podemos hacer todo esto Muy fácil Y listo Ya con el litio Pues como mira Esto tiene movimiento Y podemos hacerlo igual Ya colocamos aquí Donde nosotros Tenemos que transportarnos Al uno Le damos confirmar Y ya Ya con esto Pues colocamos Como no sé Un portal de diamante O lo que nosotros Creamos Listo Ya ustedes hacen Aquí igual Una simulación Lo pueden colocar Allí abajo Para que Para que Que mire bien Y como mira Ya hicimos el portal De diamante Muy fácil Toma Y boom Transportado Y si Da un poquito De la En transportarse Por las partículas Y como mira Pues muy fácil Ya ustedes Lo pueden hacer En cualquier dirección En cualquier lugar Que ustedes quieran Y bueno chicos Realmente es súper fácil Vamos con los segundos Que son las armas Bueno chicos Las armas personalizadas Son muy fácil De utilizar Realmente Nada más necesitamos La mesa de trabajo De objeto Vamos a trocarla Por aquí Un ejemplo Y como mira Aparece una mano Sabemos utilizar esto Realmente Para construir Debemos colocar Los bloques Tengo que aquí al frente Si de aquí al frente Espera Miramos la mano Si Desde aquí al frente Hacer el objeto Porque si lo hacemos Va a aparecer atrás El objeto Entonces De eso nos sirve Aquí podemos crear Un arma Cualquier cosa Como ejemplo Esta espada Que la hice en la mitad ¿Verdad? Como mira Súper gigante Y así quedó Realmente cuando ya Hacemos el objeto O cualquier cosa Vamos Cuando terminamos De hacer la arma O lo que ustedes quieran Van a ir aquí abajo Y van a meterse aquí Y van a trocarle un nombre Y le van a dar Donde dice Hacer Y ahí va a aparecer ¿Cómo se llama? Pues el objeto Realmente ya viene Con la espada En forma que siempre Es una espada Ya viene así Y realmente Si ustedes quieren hacer esto En un mod Personalizarlo Igual que los bloques Y todo eso Pues van a ir aquí A la casita Van a meterse aquí Y como mira Que hay tres armas Esta arma Pues ustedes Le van a gestión Y le van a elegir Y le van aquí En la parte de abajo Más Y la meten en una carpeta Para que aparezca Ya en los mods Personalizados Realmente ustedes Pueden personalizar Pueden hacer una pala Y lo pueden personalizar Para que funcione Como una pala Bueno chicos Realmente es súper fácil Ya esto depende De su imaginación Ya esto Tiene que hacer Muchísimas cosas Es súper difícil Un poco Hacer el arma Y todo eso Para que funcione Y para que quede bien Todo perfecto Y bueno chicos Como les digo Esto fue la nueva actualización Y realmente es súper bien Realmente aquí estaban Haciendo un intento De una espada Y pues Realmente me salió mal Y pues bueno Ya ustedes verán Ustedes mirarán Como harán la espada O el objeto Que ustedes quieran Y bueno chicos Esto fue la nueva actualización Espero que a ustedes les guste Y adiós Chao chao Yeah Chau 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 Chau